Bienvenido a mi mundo, 2 segundos de Lean. ¿Qué son los 2 segundos de Lean? Es simple. Yo tomé un concepto de negocio de clase mundial practicado por las mejores empresas del mundo, Toyota, Harley-Davidson, Porsche, y lo hice divertido y fácil para que cualquiera pueda aprovechar el poder de mejoramiento continuo diario. Solo son 3 pasos simples para convertirte en un pensador de Lean poderoso. Primero, aprende los 8 tipos de desperdicios sobre producción, transportación, inventario, defectos, sobre procesos, movimiento, espera y desperdiciar el potencial humano. Entonces verás estos desperdicios por donde quieras y te volverás loco. Segundo, te sentirás obligado a eliminar el desperdicio que ahora puedes ver y a realizar mejoras cada día que reduzcan los desperdicios de tu vida. Haz que esto sea lo primero que tú hagas en el día. Haz pequeñas, consistentes, minúsculas mejoras de 2 segundos que sumadas todas juntas te brindan más tiempo libre, tiempo de amistades y tiempo para jugar. No hay nada bueno en ser un derrochador y si es chévere ser un pensador Lean. Tercero, usa tu teléfono inteligente para tomar un video corto de tus mejoras y mostrarlas a tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Eso es todo. Prepárate para convertirte en un pensador Lean poderoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!